Sigue la polémica con Nathanael Cano en Sonora, resulta que el cantante siguió con el festejo de su cumpleaños en San Carlos, se fue a un conocido antro a seguir la fiesta y el dueño al ver que estaba ahí el cantante decidió cerrar el bar más tarde de la hora permitida y la consecuencia fue que la dirección del estado de Sonora decidió clausar por excederse del horario que era hasta las 3 de la mañana. Ahora ya no se sabe hasta cuándo lo van a volver a abrir y el escándalo siguió pues al parecer a su salida del antro, Nathanael se encontraba dentro de su camioneta cuando se acercaron unos fans y un guarura al parecer del antro les impidió que se acercaran al cantante. Pero su manera de decirlo y de hacerlo fue grosera y eso es lo que están criticando en redes sociales, que se entiende que estuviera haciendo su trabajo pero que no eran necesarios los insultos hacia la fan que solo quería tomarse una foto con su ídolo. ¡Eh, con permiso! Con permiso, por favor me esta agotando a la b... No empujarte primero No me empujo No me empujo No me empujo No me empujo Pues sí que bu... ¿Qué sobra? pues vaya que ha dejado tremendo revuelo el cumpleaños de natanael en sonora primero el dinero que les dio a los policías para que lo dejaran quemar llanta luego los billetes que les aventó a otros agentes municipales porque lo querían multar y estos los recogen del suelo el anuncio que hizo la fiscalía por ambos vídeos e investigan por el delito de cohecho la disculpa del cantante en un vídeo por sus actos el local de fiestas donde celebró el natafest en hermosillo que se anunció que lo multarán con más de 160 mil pesos por terminar la fiesta después de las 2 de la mañana la clausura del antro en san carlos también por excederse del horario y ahora el guarura molesto que insulta a una fan y los seguidores y fanáticos de natanael se encuentran muy molestos porque no han dejado que el cantante sonorense celebre su cumpleaños en santa paz y aunque no se esté de acuerdo pues ni modo hay reglas que seguir y sólo espero que los policías que recibieron el dinero realmente sean sancionados porque tanto tiene la culpa el que da pero más la tiene el que recibe y lo cierto es que aunque natanael no necesite ninguna publicidad esto ha servido para informar el dueto que ya viene con belinda el cual el cantante sonorense ya lo anunció en sus redes sociales y la veli dice que va a estar muy fregón además de que los fans sospechan que también viene una colaboración con visa rap soy marisol camacho con todo el chismecito del espectáculo